Bueno, que está generando repercusiones hasta este momento en las redes sociales, es un tema totalmente encendido en polémica. Estamos con el senador del MAS, Rubén Gutiérrez. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy el país ha elegido, tenemos que decir que en la Asamblea Legislativa Plurinacional se ha elegido al nuevo defensor del pueblo. Senador. Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches, Miriam. Un gran saludo cordial a tu programa aquí en vivo. Bueno, efectivamente hoy día la Asamblea Legislativa Plurinacional ha tomado una decisión histórica. Cuando hay voluntad política se pueden lograr los objetivos y uno de los objetivos era la designación del defensor del pueblo. Después de cinco oportunidades, cinco votaciones, finalmente hoy salió humo blanco. Eso quiere decir que Bolivia tiene un nuevo defensor del pueblo. Se trata del postulante, del profesional Pedro Francisco Calizaya Arro. Así que puede significar que de aquí en adelante exista, como han estado cuestionando, observando, impugnaciones. Pero lo cierto está que nos hemos asegurado que cumplir el reglamento de la Cámara de Diputados es aplicable para una circunstancia en área. Consecuentemente, todo ha estado en orden en el marco de la Constitución Política del Estado, en la Ley 870, y fundamentalmente en la convocatoria y el reglamento que nosotros mismos hemos aprobado para este proceso de preselección y designación que hoy día ha concluido, Miriam. A ver, vamos por algunas partes, que es lo que la oposición en este momento estaba reclamando. ¿Por qué se cambió el orden del día? Bueno, porque había una necesidad de urgencia para generar certeza y certidumbre a la población boliviana. No olvidemos de que hemos recibido presiones, exhortaciones, no solo a nivel interno, sino también de la comunidad internacional. Recordemos que el 14 de julio la Sala Constitucional emite la resolución 178, en el que exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que pueda convocar a través de una sesión ya sea ordinaria o extraordinaria, pero de manera inmediata, y designar al defensor del pueblo. Lo que se ha hecho hoy día es convocar para cumplir esta resolución constitucional, por una parte. Por otra parte, recordará Miriam y la población boliviana de que cuando presenta el relator de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial las recomendaciones sobre el estado de situación de la justicia en el país, en el punto 15, claramente recomienda cuando dice que se debe elegir de manera inmediata o urge al Estado boliviano de contar con un nuevo defensor del pueblo. Y obviamente hay instituciones, plataformas, activistas, la misma sociedad y el pueblo exige que tengamos y contemos con un nuevo defensor del pueblo. Así que una de las premisas de la Asamblea Legislativa era la institucionalización y, consecuentemente, hoy hemos logrado dándole al titular del defensor del pueblo, como es el señor Calesaya. Senador, otro detalle importantísimo es que hoy faltaban 32 legisladores de la oposición que habían pedido permiso o se ausentaron, no sé, con otro motivo. ¿Qué pasó con sus suplentes? ¿No estaban en sala? Bueno, Miriam, estaban algunos suplentes, entre varones y mujeres, estaban presentes entre senadores y diputados. Sin embargo, la mayoría de los que se han ausentado no acudieron a la Asamblea Legislativa, sencillamente prefirieron priorizar otras agendas, prefirieron festejar, inclusive a título de viajar y participar de los actos de la efemérides del Departamento de Santa Cruz, otros estaban en sus departamentos. Entonces, bueno, ¿en qué parte del reglamento dice cuando ellos reclaman que no se puede convocar un día viernes, o un día feriado, o un día de una efemérides del departamento? En una parte, más al contrario, el artículo 69 de la Cámara de Diputados establece que el trabajo de los parlamentarios es de lunes a viernes. Entonces, significa que tenemos que trabajar aquí hasta el día viernes. Entonces, nosotros hemos aplicado el artículo 69, el artículo 76, que viabiliza la incorporación de este tema tan importante como era la designación del Defensor del Pueblo, misión cumplida, así que de aquí en adelante ya es otra historia para contar. Lo bueno es que hemos cerrado este proceso de preselección y designación como agenda legislativa. Gracias, senador, por haber conversado con nosotros con relación a este tema. Muy buenas noches. Muy buenas noches, mire. Buenas noches.